Oh my god Cierto es que el amor ha de quebrantar Tan cierto como la vida que es mortal Santo cielo que profundo me fascina Con libros y un diccionario he de bailar así Mil más y más Es celestial Detente, detente, solo detente, detente Que solo me pondrás emocional Tan grande, tan grande, sueñas tan grande, tan grande Con bondad y con gracia su final Yeah, yeah Dios está muerto Divino y bello es y aún así que justo es Oh my god Te amo al grado de sentir mi Q disminuir Yo sé que no está bien, entiendo, sé que no está bien Oh my god Te odio y no te quiero ver aquí Tu mirada, tu cabello, tu perfume, tu vestimenta y maquillaje para embellecer Tal como eso es, algo muy parecido es Tu opinión necesita tu reseña y tu carisma Sabrame todo aquello que te llegue a gustar Mil y bello es que injustos celos me recorren sin parar El metapensamiento se rige por la avaricia Maltratas y sometes y te sientes importante No haciendo nada de tu vida por sobrevivir Una luz consumida por su ego parpadeante Queriendo ser un dios pero negando su existir Por un trono divino usurpado inútilmente Haciendo críticas creyendo que son oraciones ¿Sabías? ¿Qué es esta estupidez? En serio, esta estupidez No comprendo para nada Me voy yendo a dormir Me aburre mucho, ok? Todo me aburre mucho, ok? Dime algo que me pueda divertir Detente, detente Qué repugnante, detente Aunque me gusta un poco en realidad Tu mente, tu mente es diminuta y no entiendes Que tu intelecto como tu soledad Es tan genial Dios está muerto Divino y bello es y aún así que injusto es Tan como alegar salud como antes de morir Desesperanza adorme suena a desesperación Abatimiento épico no hay de sentir Como el nombre de la historia que creaste para mí La canción y melodía que donaste al justo a ti Algo como eso es, algo muy parecido es Tu opinión necesita tu reseña, tu carisma Sabrónme todo aquello que te llegue a gustar Divino y bello es que injusto Ya no puedo, me pongo celoso Sin más, sin más Es celestial Cierto es que el amor ha de quebrantar Tan cierto como la vida que es mortal En mi carne lo logré experimentar Aunque solo quería el poder bailar así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!